Bueno, estamos como decía con Gustavo Leguiza, presidente de la Comisión de Vecinos Unidos. Sí, el Grupo de Vecinos Unidos. ¿Cómo está Gustavo? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Yo todo bien. Bueno. Y preparándolo para... empieza la temporada de calor, así que la gente la empieza a disfrutar más. Es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Es decir, cómo viene ahora. Bueno, tienen que comenzar a limpiar y a comer todo, porque tiene calor. Sí, sí, por más que... los mismos se hacen mantenimiento, se hace limpieza, porque la gente va, se ensucia, por supuesto, y el mantenimiento se hace. La gente, las mujeres del Grupo de Vecinos Unidos siempre están ahí acomodando, limpiando, siempre se está haciendo algo. Todos los fines de semana es un lugar de encuentro, siempre y cuando más allá en pleno invierno hemos visto gente que va con sol y con frío y todo, pero va, da una vueltita, se sienta, toma unos amargos. Sí, sí, y ahora con el tema que viste que la plaza está cerrada, es como que se van más y los disfrutan más al lugar. Así que, bueno, y ahora, como te digo, viene la temporada primavera, ver algo, es como empieza el verde y se empieza a disfrutar más todavía. La gente empieza a hacer gimnasia, que se van a la tarde a tomar mates. Así que nosotros ya estamos preparativos de seguir poniéndoles cosas. También estamos adaptados a la situación porque cuando nosotros empezamos con la bicicenda, la gente nos donaba bolsa de cemento, que en aquel momento valía 100 pesos la bolsa de cemento. Ahora vale 3.80 la bolsa. Así que, se cae de madrugue, la gente nos va a ayudar menos. Bueno, estamos manteniendo lo que tenemos. Estamos haciendo la mantenición de lo que tenemos. Y siempre lo que decimos cada vez que hacemos una nota es que el vecino que vaya o quien vaya la pueda cuidar, ¿no? Es decir, que no ensuye. Si va a comer algo, pues que levante lo que lleva, que no rompa, ¿no? Eso es lo que siempre pedimos. Ahora tenemos para... ya hemos hecho varios tachos de residuos para poner. Así que, capaz que en el transcurso de esta semana o la otra, ya la empezamos a poner. Inclusive las mujeres la han pintado delicadamente. Así que va a quedar... aparte va a dar una parte decorativa también en el lugar. ¿Se va a seguir ampliando esto? Sí, sí, sí. Vamos a seguir ampliando. La idea era iluminar. Pero vemos que está muy complicado el tema de iluminación porque las roturas, ¿viste? Las roturas son permanentes. Han bajado mucho, han disminuido mucho. Se han descubierto muchos chicos rompiendo y la cual no lo hagan hacer de vuelta porque ya sabemos quiénes son. Así que es como que ahora se está manteniendo un poco mejor. Así que la idea es seguir mejorando. Gustavo, ya que estás y voy a abusar quizás de tu presencia aquí con nosotros un ratito para hablar de la bicicenda y algún otro tema más. te voy a llevar a lo personal, ¿no? Y esto lo hago teniendo en cuenta que ha habido muchas y hay muchas personas que están enfermas con determinada enfermedad. Y bueno, el idea era eso, ¿no? Que nos cuente un poco qué fue lo que te ocurrió porque de repente, bueno, un día nos enteramos, yo te contaba, vimos algo en las redes sociales y quería saber qué fue lo que te había ocurrido en parte de salud. Sí, mira, lo que puse en la red en su momento, viste, en el Facebook, yo primero no quería poner porque no me gustaba comentar eso, viste, porque es algo que no le gusta a todo el mundo comentar de tu enfermedad. Pero me había obligado porque ya que había mucha gente, yo desde cuando estuve en mi internet por primera vez, se empezaron a preocuparme, me mandaron mensajes, me llamaban. Entonces tenía que agradecerlo de una forma, ¿entendés? Y bueno, me salió por este medio y más, que yo por ahí llamaba por teléfono a cada uno. Mira, te explico, más o menos, te hago un resumen. Más o menos hace 10 meses atrás, 11, haciéndome un control médico por medio de una doctora mía que siempre le voy a agradecer, que es Paula Díaz, que es de Maquina, porque está trabajando en Córdoba, en Reina Fabiola. Me llevó, presentó un grupo de médicos, la cual ella trabaja, y de ahí empezamos con una serie de estudios, control, porque no me sentía bien, en la realidad. Bueno, cuando terminó todo el estudio ese, me sentaron ante dos médicos, una doctora y un doctor, y me diagnosticaron una enfermedad que a cualquiera le duele, que a nadie le gusta que le digan. Era una leucemia linfática crónica, que era un cáncer a la sangre, realmente. Y bueno, de ahí, de ese momento cayó como una bomba a mí, a mi familia, y a mi ser querido, por supuesto. Y bueno, de ahí una serie de viaje, control, quimios, internaciones, y bueno, y de ahí conocer gente, tener experiencia de vida, viste, es toda una experiencia nueva, que hay que prepararse bien, hay que estar bien preparado, porque tenés que estar preparado vos anémicamente para enfrentar unas cosas de esas, que es la mejor arma de prepararte vos para estar enfrentado ante eso, tanto espiritualmente, como emocional, y como a las familias que te acompañen todo. Entonces la enfrentás de otra forma. Sí, sí, sí. Eso, totalmente de otra forma. Bueno, gracias a Dios, la terminara un mes y medio, que terminé la última quimio, la cual estaba todo normal, tuve que volver de vuelta para una urgencia, que estuve una semana más internada, pero gracias a todo, bárbaro. Y bueno, gracias a Dios, el día de hoy está todo normal, mañana tengo que ir a un control, pero todo agarrado a tiempo, gracias a un control, todo agarrado a tiempo. Gustavo, esto que me estás contando, bueno, ¿tuviste síntomas? Digo, porque por ahí hay gente que está viendo y dice, pucha, a ver. Sí, tenía síntomas porque yo no podía dormir bien a la noche. Yo viajo mucho, mi trabajo me decía que tengo que viajar mucho, y por ahí hacía 100 kilómetros y me agarraba sueño. Y bueno, me acostaba un ratito, seguía de viaje, eso era por lo que a la noche no me permitía dormir bien, porque yo me acostaba a dormir y es como que me asfixiaba, y me tenía que levantar como ahogado. Claro, estaba como ahogado. Sí, me ahogado, entonces había empezado con un tratamiento que era, puede ser un problema de asma, puede ser una amnida de sueño, que es cuando vos te quedás, como que te falta el aire en el momento. ¿Qué pasa? Era todo de la misma enfermedad. Ah, pero vos no lo sabías, todo esto síntomas. No, yo no lo sabía, cuando me hicieron todo el estudio era todo de la misma enfermedad. ¿Qué pasa? Al tener los glóbulos altos elevados, empiezan los ganglos a inflamarte, y los ganglos de la garganta yo lo tenía muy inflamado, entonces cuando yo me acostaba a dormir, los mismos ganglios, es como que me oprimían la entrada de aire. Claro, la posibilidad de poder respirar. Cuando el médico me dijo, mira vos tenés este problema, me dice, vos te tenés que internar ya, ya, porque vos estás a punto de una muerte súbita, como un paro respiratorio. Así que de una, cuando yo iba a un control, lo más, que simplemente iba con la ropa del día para ahí volver, me internaron de una y ahí tuve una semana. Que fue la primera semana de internación, que me lograron cambiar mucho la calidad de vida ya, al dormir, y a descansar. Y después, bueno, por supuesto, empezar con tratamiento de quimio. ¿Eso fue más o menos casi 10 meses, me decías? Sí, más o menos, sí, porque fue antes, fin de año fue hace 11 meses, más o menos. Sí, sí, aproximadamente. Todo esto que nos moviliza a nosotros como seres humanos, que a veces estamos bien y de repente nos pasan esta clase de cosas y como vos decías que estar a veces preparado, nadie está preparado para que te den noticias. No, pero tenés que prepararte en el momento de que te dicen, tenés que estar preparado, preparado para que te den una mala noticia como esta, porque todos, nadie es, todos los vamos a morir en algún momento, a todos nos puede pasar, a uno antes y a otro después, y la cual te tenés que estar, no sé, yo me sentí muy preparado, con la familia, con el... Eso es lo principal, ¿no? Para llegar a Reina Fabiola, el lugar que lamentablemente conozco, tuviste que hacer algún tratamiento antes, tuviste que ir a un médico aquí, tuviste que ir a un cuarto... Todo ahí, todo ahí, por medio de esta doctora, que ella me presentó en el grupo de médicos y me hicieron todo ahí, viajar, viajar mucho, pero bueno, era mi salud. Y bueno, como te digo, como hablaba recién, es una experiencia de vida que vos, cuando llegas el momento de compartir, no sé si alguien sabe, pero el hospital de día, se llama hospital de día, en la misma clínica, que vos te vas a hacer la quimio en el día, después te vas a parar en un hotel, porque así, vos vas a te sentar en un sillón muy cómodo y ahí te empiezan, que se llama el goteo, que empiezan con el tema del suero, que... Y son varios sillones, las cuales vos compartís con varias gente que están en la misma situación que vos, a lo mejor distintas enfermedades, pero todo oncológico. Y me ha tocado compartir con Anito de 6 años, como lo hablamos, de 9, de 10, que llegan, vos los veis entrar por la puerta, sonriente, peladito, y con un espíritu pobrecito, parece que ya vinieron acompañados con un ángel, que lo van a sentar y que lo están preparando. Y bueno, y los padres al lado de ellos, que sufren como ellos, así, experiencias de vida como esa y... Ahora, todas estas situaciones, uno como que piensa y va dejando cosas, ¿no?, que ha hecho, por ejemplo, si es algún desarreglo, estar atento para ir al médico. No, hay que ir al médico de controlarse cada tanto porque la salud, ahí vos te das cuenta que la salud es lo principal, ¿viste? Si no tenés salud no podés hacer nada, no podés disfrutar de nada, ni de tu hijo, de nada, de nada. Así que, bueno, es muy importante hacerse los análisis, estudios, que no cuesta nada. Y hoy tenés un control de por vida. Sí, porque es algo crónico, aunque esté todo normalizado, pero bueno, como puede volver, como no, pero tenés que controlarlo. Pero si llega a volver, por el que llega a volver a elevarse un poquito, ya es más fácil controlarlo, ya a lo mejor con una pastilla mensual ya lo controlás. El tema era solucionarlo ahora. Sí, 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 bajar la... Bajar y ponerte en normalidad. No, seguro, sí, sí, porque tenés muchos glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos elevados. Claro, muy elevados. Entonces, recién decía, por mi trabajo, bueno, vos te moves mucho, ¿cuál es la función en sí? Que aparte de trabajar, que yo te veo aquí en el lavadero, trabajando en la bicicenda... Sí, el lavadero es un servicio más, una parte más del servicio. Yo el trabajo mío, yo hace 13 años que lo hago, pocos saben. Yo trabajo por una empresa que es de Warren, que es Control Unión Argentina, y es una empresa que es multinacional. Bueno, tiene sucursal acá en la Argentina. Se trata de... Warren quiere decir garantía. Trabajamos para hacer certificación de garantía para los bancos y los exportadores, por medio del agro. El agro, muchas veces, te digo por el agro, que muchos ahí tienen, sí, los bolsas, que en su momento a lo mejor no les conviene vender porque está bajo el precio o no les favorece venderlo, entonces se hace un Warren. El cliente puede seguir usando el dinero, pero sin mal vender el cereal. O está el Warren, ese es el Warren comercial, que lo hacen con un exportador. Y está el Warren financiero que lo hacen con el banco. Pero yo te digo, sí lo bolsa, pero lo estamos haciendo con máquina agrícola, lo hacemos en molinos, harineros, se puede hacer con cualquier cosa. Somos 25 impretores en todo el país. Yo estoy con la parte de esta, pero el impretor que, por ejemplo, está en Mendoza, lo hace, hace el mismo trabajo, pero con el vino. Claro. Se hace, se guarantea el vino. O agarra, prenda la mercadería, le pone precinto, se le pone carteles, se le mide, se hace un cubicaje, se ve la calidad, la cantidad, y se le pasa el informe al banco. Y vos le das el informe al banco que la mercadería es factible y sirve para poner, sirve para una garantía. Sí, sí, sí. Y desde el momento que le dan el dinero, vos tenés que controlar todas las semanas que exista, que no te la levanten, que no te la roben. Claro, que no te roben la mercadería, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido amplia la nota, y la idea era justamente, ¿no? Sabemos, como decíamos recién, que hay mucha gente que está sufriendo alguna patología oncológica, pero qué bueno también que por ahí, quien haya sufrido algo como vos y como tanta gente, lo pueda contar para que estemos atentos, ¿no? Sí, sí. Para que estemos atentos y los controles. Y como te digo, otra parte muy importante, la parte humana, de vos saber que vos estás entrenado y recibí un mensaje de un amigo preguntando, che, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Viste? ¿Cómo estás? Y eso sirve para otras personas que si tienen un amigo o un pariente internado, que le manden un mensaje. A lo mejor por ahí dicen, no, no lo quiero molestar porque está internado. No, que lo manden. En algún momento lo va a leer vos o te lo va a leer tu compañero que está al lado. Y te va a sentir bien. Eso es muy importante porque te levanta mucho, mucho el ánimo y te le va a decir una gran ayuda. Yo quiero agradecer a los amigos, a los familiares, a mi señora principalmente, a mi hijo que hasta el día de hoy me recuidan y me tienen así, a mis hermanos y a mi amigo en general, todos y toda la familia porque muchísima gente me dio mucha onda positiva para poder estar acá, ¿viste? Y ayudarte en cada vez que vos ibas a hacer una quimio. Eso es muy importante. Exactamente. Muy importante. Así que bueno. Gustavo. Agradecer, no sé, general, no sé. No digas nombre porque usted va a olvidar a alguien. No, porque no, no, no puedo. Pero siempre uno agradece, con el corazón ya se agradece a las personas que sabemos uno que ha estado, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, gracias. A la gente de Espacio Verde. Por favor. Las mujeres siempre me han tenido. Siempre llaman. A los que hayan rezado seguramente. Sí, sí, hay muchos grupos. Tenemos grupos de religión, ellos estuvieron siempre rezando también. Y gente que era anonimato también me ayudaba. Me rezaba, que yo sé que hay muchas. O sea que todas esas cosas te levantan. Y hay que tenerlo en cuenta para la gente que vos conocés, como te digo nuevamente, la gente que está enferma, que me va a servir eso para que salgan adelante también. Gustavo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por llamar, por invitarme y por estar siempre en tema de la bicicenda, que desde el primer momento que empezamos hasta ahora siempre tuviste presente. Bueno, bien amable. Eso quiero agradecerte mucho. Muy amable. Hacemos la pausa, Jesús, y ya venimos.